hola hola cómo están en esta ocasión vamos a realizar esta bonita pulsera espero les guste y les sea de utilidad y pues bueno bienvenidos sean una vez más a este canal para este proyecto voy a estar utilizando hilo chino este tiene un grosor de 0.8 milímetros cristales y un centro este será mi centro un tramo de cadena como ustedes la prefieran en el tipo de eslabones que ustedes prefieran este es de aluminio y algunas cuentas doradas para usarlas como separador voy a empezar tomando un tramo de 25 centímetros de hilo y voy a quemar las puntas para empezar a trabajar ya que tengo esto voy a empezar por colocarle mis cuentas voy a empezar por colocar amarillas y estas transparentes aquí colocó una bolita separador cuando con mi centro y de este lado mi otra bolita separador y sigo colocando mis cristalitos entonces ya que tenemos esto miren qué bonito se ve y qué bonito brilla ahora aquí ya la centramos voy a hacerle un nudo simple y de igual manera de este lado entonces que voy a hacer aquí voy a colocarle mi tramito de cadena por el último eslabón lo voy a colocar y aquí voy a colocarle otra bolita dorada y hago un nudo simple y aquí vamos a medir un poquito yo creo que así y voy a cortar hasta aquí si ustedes tienen cadena con eslabón cerrado de esas que no se pueden abrir es mucho mejor porque no van a tener el pendiente que se les va a abrir bueno ya tengo esto ahora la voy a colocar por este lado y de igual manera coloco mi bolita nudito simple y ahora vamos a hacer el cierre de nuestra pulsera tomo un hilo de 25 centímetros y voy a quemar las puntas para empezar a hacerle mi cierre lo paso por debajo aquí es el tipo de nudo que ustedes quieran realizar punta con punta y paso mi hilo derecho por encima de mis hilos base el izquierdo encima de esta colita por abajo de todo y salimos por el centro y estiramos yo voy a hacer nudito redondo nudo redondo siempre van hacia el mismo lado es decir que vamos a hacer la misma secuencia que vamos a hacer Aquí cortamos excedente de hilo con el que tejimos y quemamos. Y en las puntas voy a colocarle una bolita dorada, hago un nudito simple, corto excedente y quemo. Y este es el resultado de nuestra pulsera, como les digo se ve muy bonita y es muy fácil de realizar. Díganme ustedes que les pareció y pues bueno en cualquier color que la realicen se va a ver muy muy bonita. Le podemos colocar cualquier centro, algún corazón en perla o algún otro dije que ustedes prefieran que les guste. Pues bueno, podemos realizar en muchísimos colores, la podemos rellenar no solo de cristales, sino de otras cuentitas, agatas, mostacillas, lo que ustedes prefieran. Pero miren que bonita se ve, espero les haya gustado este video y les sea de utilidad. Y si fue así, los invito a que se suscriban y activen la campanita, es totalmente gratis. Y pues bueno, pueden apoyarme con un like para que lleguemos a más personitas y podamos formar una más grande comunidad. Muchas gracias por ver, que pasen un excelente día.